La gente percibe que tu salida de distintos medios de comunicación en tan corto tiempo y ajeno quizás a tu voluntad en gran parte, se ha debido a una persecución por parte de las autoridades gubernamentales. ¿Hay otras manifestaciones no tan visibles de esa alegada persecución que has sentido? La verdad es que yo no me siento perseguida. Yo pienso que yo resulto inconveniente, pero que yo resulte inconveniente y que el gobierno tenga, o la gente que tiene el poder, que no necesariamente es el gobierno, tenga las posibilidades de lograr sacarme de los medios de comunicación, no necesariamente es una persecución. Por lo menos yo no lo tomo así. ¿Por qué? Bueno, porque sentirse perseguido implica sentirse atemorizado por una persecución. Y yo no me siento atemorizada. Yo creo que mi ejercicio profesional resulta inconveniente y que para quienes resulta inconveniente tienen la posibilidad de sacarme de los medios. Dada la forma en que está conformada la sociedad dominicana y el estado de desarrollo de los medios de comunicación en la República Dominicana, eso es posible. ¿Hay una persecución que no te atemorice, pero que como esquema o como sistema o como estrategia está en pie a tu juicio? Bueno, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que ya no son solo el gobierno, sino una estructura económica creada al amparo del gobierno y al amparo del uso del poder, han creado un mecanismo de control social a través de los medios de comunicación. Es control social a través de los medios de comunicación, creando un pensamiento único. La primera vez que yo vi la hoja del discurso del día que se manda desde una oficina de la Casa de Gobierno a todo su sistema de, no quiero decir bocinas, pero a todos los periodistas que colaboran con ellos, yo creía que estaba en la época de Goebbels y Hitler, porque desarrollar todos los días un esquema de 20 o 25 páginas diciendo sobre este tema hay que hablar de esta manera, sobre este tema hay que hablar de esta manera, hay que reírse de esta manera, hay que llamar la atención sobre esto, eso es control social. Como por ejemplo, hay que bloquear la cuenta de Altagracia Salazar, que en un momento salió a relucir un correo que circulaba desde... Sí, cosas así, pero que eso, si bien es un mecanismo que se está usando y como digo, tiene que ver con una decisión de política, yo no creo que es así Altagracia Salazar, Altagracia Salazar es el rostro visible de la disidencia o un rostro visible de la disidencia, podría ser cualquiera. Hay gente que dice que no es lo que tú dices, que es como lo dices. Bueno, pero yo tengo treinta y tantos años en los medios de comunicación hablando de la misma manera, o sea, yo no tengo un discurso específico, yo hablo así. Ahora, si yo fuera el gobierno me preocupara, si yo fuera esa gente que no me quiere me preocupara, porque si hay algo que yo sé que yo tengo, es capacidad de contactarme con la gente, yo puedo hablar en el idioma que hablan los dominicanos y yo sé que eso no lo tiene la mayoría de la gente y ese poder yo sé que lo tengo. Entonces, cuando dicen que no es lo que dices, sino como lo dices, no se refieren a que seas especialmente ácida, tú crees, sino a que tenga poder. No, que tenga poder. La forma en que yo hablo le llega a la gente y le llega a la gente porque yo hablo como la gente. A pesar de que yo pueda tener un nivel académico o no, yo hablo que la gente me entiende y le pongo un ejemplo que la gente entiende. Me decía un amigo que es doctorado en economía, él me dice, tú tienes la virtud de decir lo que yo sé en el idioma que lo entiende la mayoría. Él no puede hacer. ¿Te da miedo sentirte blanco de esa afrenta? No. Nada, ni un poquito. Ni un poquitito de miedo. Ni un poquitito de aprehensión. Mira, yo, todo el mundo sabe que yo vivo lejos del centro y yo me muevo, entro y salgo de mi casa en la madrugada durante años sin absolutamente tener miedo, tarde, ahora por distintas circunstancias, camino los caminos de la patria por donde no ha ido nadie, yo solita, y lo saben. Pero yo creo que es mejor o es más conveniente enfrentarme en el uso de la palabra que de otra manera. Pero el gobierno ha demostrado que ahora las tácticas no son contra la integridad física de las personas porque, por lo tanto, quizás una todavía se podría sentir segura andando por los caminos de la patria que nadie recorre, como tú bien dices, pero quizás una inteligencia contra ti que pueda armar rumores como lo que le pasó a una magistrada. Bueno, pero ya eso ha pasado. Una vez publicaban en las redes sociales que yo había cobrado un millón de pesos en un sitio y yo lo único que me quejé que para tanto tiempo de ejercicio me había vendido por poco, ¿verdad? Porque yo creía que ya yo tenía un ranking más alto, pero, ah, que cobró un millón de pesos aquí. Yo supongo que deben haber buscado muchas cosas, supongo, pero la verdad es que mi vida es muy simple y muy transparente y todo el mundo sabe a dónde yo he trabajado y dónde yo he cobrado y yo tengo una ventaja. Hay mucho dinero que yo no me he ganado. Yo debo ser de las personas que tienen más dinero que no se ha ganado y eso me permite vivir tranquila y eso me ha evitado muchos dolores de cabeza porque no me pueden asociar a determinadas causas y las causas que yo asumo, todo el mundo sabe que las asumo gratis y corro con esa consecuencia. ¿Han logrado asfixiarte económicamente? ¿Es difícil estar fuera de los medios? Para mí no. Lo primero es que yo soy una persona frugal, no tengo problemas de gastos excesivos. Lo segundo es que yo estoy en un momento de la vida que ya no son los más complicados porque mi familia creció. Y lo tercero es que yo nunca he vivido de los medios de comunicación. Nunca. Nunca. Yo siempre he tenido un trabajo alterno que me ha garantizado los ingresos mínimos para vivir. A veces haciendo diferentes cosas, pero siempre lo he tenido y eso me ha permitido, yo siempre decía que cuando yo hacía aquí en Madruga yo pasé, nadie entendía que yo estuve más de un año trabajando sin cobrar. Porque, y seguía haciéndolo porque a mí me gustaba lo que hacía. Pero podía darme ese luz. ¿Y de qué vive entonces, Alta Gracias Salazar? Yo vivo de trabajar como periodista. Yo escribo bien. La mayoría de la gente no sabe y eso no es, no hay que desarrollar el ego que yo puedo escribir bien y que me pueden contratar para eso. Y lo hago. Y puedo servirle a algunas empresas que me han contratado tradicionalmente para algunas cosas. ¿Cuáles son las amenazas del 2019 a la libertad de prensa, a tu juicio? Yo creo que la prensa aquí no tiene amenazas porque el tema de la prensa dominicana es que la compraron. Entonces, el que lo compraron y se vendió no siente ninguna amenaza. Algunos lo han comprado conscientemente, otros se han vendido conscientemente, otros lo han comprado inconscientemente. Cuando termine esta era, que algún día terminará, alguien escribirá que no voy a ser yo, lo que ha pasado con el periodismo y lo que va a pasar después de esto. Hay una crisis en los medios de comunicación. Hay una crisis en la prensa. Aquí solo dos periódicos dan beneficio. En un país donde el gobierno está invirtiendo aproximadamente 13 millones de pesos al día en publicidad. Entonces, tú no entiendes cómo los medios quiebran en un país donde el gobierno es el principal anunciante y donde se están invirtiendo esa suma. ¿Por qué eso pasa? Porque el gobierno no está invirtiendo en los medios. El gobierno está invirtiendo en la cootación de los profesionales que trabajan en los medios. Entonces, eso es lo único que explica que un periodista que gana 25 mil pesos en un lugar vive en un apartamento de lujo y tengo un carro del último modelo y tú dices, ajá, ¿le sacó la lote? No. Tiene un trato preferencial y ese trato preferencial es su precio. Cosa que, por cierto, yo no juzgo. ¿Que se vendan? No. Porque uno no tiene derecho a juzgar a nadie. ¿Por qué? Bueno, porque los seres humanos tienen libre albedrío. Bueno, por lo menos eso es lo que a uno le han dicho, ¿verdad? Tú tienes derecho a pensar y a ser conforme a lo que tu corazón o tu cerebro decida. Y si tú decides que determinado estatus amerita la oferta de tu cerebro, eso está bien. ¿Sin ironías? Sin ninguna ironía. Sin ninguna ironía. Yo hace mucho que he decidido que yo no soy juez de nadie. Lo más que llego es abogado. ¿Y cómo te va abogando? Yo no creo que yo pueda ser muy buena. Bueno, pero abogas por muchas causas. Sí, yo abogo por muchas causas. La defiendo con pasión. Creo que, mira, yo estudié comunicación social porque era con lo que yo me sentía más plena. Cuando yo entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esa historia la he dicho muchas veces, me dijeron que yo podía estudiar lo que yo quisiera porque yo debo ser dos de las tres estudiantes de periodismo que sacaba 100 en física, 100 en biología. Los periodistas normalmente senten de letras que no está... Yo no, yo me siento cómoda con la ciencia. Los biólogos dicen que yo soy bióloga de segunda mano porque hice N viajes con ellos. Pero el periodismo es de los pocos ejercicios que le permite a la gente con una visión política de la vida defender lo que cree sin necesariamente tener una militancia. Decía Joseph Pulitzer en aquel discurso para defender la primera escuela de periodismo en Harvard que de la calidad del periodismo depende la calidad de la democracia porque el periodismo es el perro guardián de la democracia. Cuando el periodismo no cumple esa función de defender los valores de la democracia que fundamentalmente son los derechos y las instituciones, entonces el periodismo no sirve para nada. Cada vez que yo oigo a alguien que me dice pero diga cosas bonitas. Yo digo, bueno, pero para eso hay mucha gente, para eso no es que estamos los periodistas. Ni oraciones ni flores. Ni oraciones ni flores. Para eso no es que estamos los periodistas. El periodista está para descubrir la llaga y cuán putrefacta es. Porque ese es su trabajo y esa es su razón de ser. ¿Te han hecho ofertas? Hace mucho que no lo hace. Se agotó ese periodo. ¿Se dieron cuenta que ya no? Sí, quizás cuando yo era más joven sí, me hicieron ofertas. Pero después de un tiempo no. ¿Cómo eran? ¿Económicas? Económicas o facilidades para alguna cosa que la gente entendía que uno estaba buscando o que tú podías necesitar o invitaciones. Yo soy de los pocos periodistas que no he aceptado invitaciones a viajes financiados por nadie. Me decía un ejecutivo de una cadena hotelera que durante años yo fui presidenta del Premio Nacional de Periodismo de Turismo. Que yo era la única persona que no había aceptado nunca una invitación. Y a mí me correspondía. Yo no, porque eso es. Pensar que después ese hotel se le va a quemar una chimenea y yo voy a tener que estar razonando si debo hablar de eso o no. Yo me lo economizo, yo no voy. Y eso es una consideración personal. ¿Y cómo suelen llegar esas ofertas? ¿En efectivo? ¿En propuestas de trabajo? A mí una vez me mandaron un sobre de dinero en efectivo que a mí me sorprendió mucho. Yo no sabía que eso pasaba. Cuando lo abrí, era un sobre Manila lleno. Yo no sé qué cantidad de dinero era porque yo no la conté y lo iba a devolver. Y es un favor que le debo a un querido compañero que murió ya. Que cuando yo iba a llamar al mensajero para devolverla, para devolver el sobre, él me dijo, ¿y tú crees que él lo va a entregar? Y lo reflexioné, ¿verdad? Porque ahí no había carta de acuse de recibo. Naturalmente. Entonces, me quedé con el sobre y se lo devolví a la persona que lo había enviado con una carta. Y esa persona le pidió al dueño del lugar donde yo trabajaba que me votaran. ¿Que te votaron? No, no me votaron. Hay medios y grupos empresariales dueños de medios menos complacientes con el poder que otros. Bueno, yo no sé. Yo, extrañamente, respeto a la mayoría de los empresarios con los que me ha tocado trabajar. En el caso del grupo Corripio, donde yo trabajé mucho tiempo, yo digo públicamente que incluso valor que Dios le dé a Pepín Corripio muchos años. Porque Pepín es un hombre respetuoso absolutamente de las personas. Alguna gente me va a decir, pero en el grupo Corripio hay gente así, bueno, yo supongo que tan respetuoso es de quienes hacemos un ejercicio decente como de quienes no lo hacen. Pero nunca me pidió la más mínima complacencia con nada. Y lo propio me pasó en CDN donde yo trabajé 10 años. Nunca, 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 nunca me dijeron absolutamente nada. Y el que me contrata a mí es a su cuenta y riesgo. ¿Cuál es el momento de mayor presión de tu carrera? ¿Cuál ha sido? Yo creo sin duda que el momento de más presión, o que yo sentí más presión, probablemente por la edad, porque después que uno pasa cierto tiempo ya sabe que muchas cosas pueden pasar. Fue la noche de las elecciones de 1990. Cuando aquel famoso apagón que dio paso a un fraude electoral en que estábamos trabajando en la Junta Central Electoral, entonces se constituía una cadena nacional controlada por la Junta. Yo estaba trabajando en esa cadena que era un monopolio informativo. Pero cuando se paralizó todo, se dejaron de contar los votos y nadie sabía qué iba a pasar, ese limbo, esas tres, cuatro horas en las que de alguna manera uno estaba vinculado a lo que estaba pasando, porque estábamos trabajando ahí, éramos parte de un equipo que fue contratado para eso. Yo creo que fueron mis horas de más angustia, sobre todo porque, por un azar de la vida, porque fue puro azar, yo tenía en la Junta Central Electoral, crearon unos pases con determinados accesos y a mí me dieron un pase que me permitía transitar absolutamente por todas partes. Entonces, ese pase de acceso que me permitía salir del área de prensa, entrar a las oficinas de dirección, al centro de computo, me permitió a mí ver realmente lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando realmente? Bueno, se estaba cocinando un fraude electoral. Yo recuerdo que a medianoche Juan Bolívar, que también estaba allá, me dijo, estábamos Juan Bolívar de Teleantilla o de uno más uno en esa época, habíamos, creo que cuatro personas, Juan Bolívar dijo, vámonos, el único programa que va a salir mañana es uno más uno, porque los únicos que sabemos lo que está pasando somos nosotros. No fuimos, al otro día solo salió en la mañana uno más uno. ¿Los demás no salieron a la año? No, porque había una cadena y ellos no sabían que se iba a romper como nosotros estimábamos que iba a pasar. Y al otro día todo el mundo tenía música. ¿Y luego del comentario en uno más uno, qué pasó? No, no pasó nada. El país pasó tres o cuatro días esperando que se reanudaran. Creo que fueron tres o cuatro días, yo no recuerdo, o si fue en la noche siguiente que se reanudaron los cómputos ya con el triunfo del doctor Joaquín Balaguer. Tengo un ratito pensando cómo formular una pregunta y voy a hacer... Yo te ayudo que yo sé de eso. Ah, sí, mejor. Mira, yo quiero preguntarte ¿de qué vives pero no económicamente? Porque hay gente que dirá con tanta presión, con tanto secuestro de los medios, por decirlo de alguna manera, con tanto poder de frente, ¿de dónde ha la aire Altagracia Salazar? ¿De qué vive? ¿Cómo vive? Sí, ¿cómo yo vivo? ¿Cómo hace el trabajo con gusto? ¿Qué le da la energía? Lo primero es que yo no tengo ninguna presión, absolutamente ninguna. Para mí es como si no existiera y eso es fácil. ¿Por qué? Y eso es fácil porque yo creo que yo nunca en mi vida, y quizás por eso yo soy una mujer soltera de 58 años, he hecho lo que otro quiere que yo haga. Nunca, nunca, nunca. Yo no recuerdo nunca haber hecho lo que otro quiere. Y yo sé identificar lo que otro quiere. Y si lo que otro quiere es que yo me sienta victimizada, se equivocó. Yo soy una ganadora. Y si hay alguien que está convencida de que es una ganadora y que yo estoy defendiendo lo que tiene que ganar, ese soy yo. Entonces, yo no tengo mortificaciones de ningún tipo, ni sufrimiento, ni dolor. Yo vivo con intensidad haciendo lo que yo creo y lo que yo quiero. Así que el que crea que yo estoy sufriendo tiene que cambiar el mecanismo, porque yo no lo estoy sufriendo. Yo hago mis viajes sola. Y lo digo para el que se anime. A mí lo que me gusta es la carretera, las orquídeas y los libros. Como las orquídeas son caras, yo aprendí a cultivarlas. Y tengo miles para regalar. Y los libros, gracias a Dios y a la tecnología, ya son más baratos. Además, después que uno engorda, no le regalan blusa, ni pantalones, ni cosas. Te regalan carteras y libros. Y problema resuelto. Y problema resuelto. ¿Hay algún truco para ser tan libre? Tan emocionalmente libre. Porque no solo económicamente libre, tan emocionalmente libre. Yo no sé. Yo pienso que... ¿Naciste así? ¿Tú siempre has sido así? Yo siempre he sido así. O sea, yo no... Yo nunca me he sentido atada más que a los afectos. Hay gente que cree que yo soy de piedra o que no me imagina en determinadas actividades. Yo recuerdo una compañera querida de mi carrera que trabajó toda su vida en sociales. Yo siempre hago el cuento porque ella estuvo durante semanas llamándome para eso que fue a casa y me encontró bordando. Y entonces ella dijo ¿Y tú borda? Ay, bien que yo bordo. Y me pongo a dame coba, ¿verdad? Como... Y me dice es que nadie va a pensar que tú coges una aguja para bordar. Digo yo, bueno, la gente no te imagina ni tierna ni calma. Ni buena cocinera ni buena bailadora. A mí me pasó algo similar con Marino Zapete. Yo me crié viendo su programa y cuando le conocí en persona él tiene un trato tan tierno, tan cercano, tan dulce. Yo dije no, pero ese no es ese no es el del programa tan 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 fuerte. Sí, pero es lo que te digo. es que partir de la idea de lo que tú proyectas como tu ejercicio profesional en los medios de comunicación, los medios construyen lo que se llama un imaginario. Igual que construyen un imaginario social, construyen un imaginario individual. Cuando los medios construyen el imaginario social, le asignan valores a determinados aspectos de la sociedad. cuando construyen el imaginario individual tú eres de esta manera, entonces te asignan determinados roles. Entonces eso le pasa a Marino, me pasa a mí y supongo yo que le pasa a mucha gente o no sé a cuánta gente le puede pasar. ¿Qué viene ahora con tu carrera? Yo trabajo todos los días. Este tiempo en que he estado formalmente fuera de los medios diarios, porque yo sigo haciendo jornada extra igual que hace veintitantos años con Juan Bolívar, simple y llanamente me permitió descubrir la comunicación alternativa y me encanta decirlo así, así, porque esa fue mi tesis de grado, la comunicación alternativa. ¿Te dio la razón el tiempo? El tiempo, treinta y tantos años, casi cuarenta años después me dio la razón y es posible la comunicación alternativa y todos los días yo he ido aprendiendo algo. ¿Y viable? Sí, viable. No dice, bueno, no dice que no voy a volver a los medios tradicionales, claro que sí, pero mientras tanto ha sido un ejercicio de construcción colectiva, de crear una comunidad que yo lo planteaba hace cuarenta años pensando en el mimeógrafo, en la obra de teatro, en ese tipo de cosas, jamás en la vida pensé en YouTube o en Facebook Live o Periscope o todas las cosas que están pasando ahora, pero en línea general es la misma cosa, es tener una voz alterna. ¿Las redes y esos medios dejan más ventajas que desventajas o lo contrario? Yo no, igual que los seres humanos son una cosa que son una plataforma que tú usas, no son ni buenas ni malas, la ventaja siempre es lo libre que pueden ser, desventajas, como dijo Humberto Eco, hay una cantidad de gente que se considera con el valor o con las posibilidades de enfrentarte en las redes sociales y eso es parte de la democracia de las redes. Yo tengo una desventaja aún utilizando la prensa alternativa y es o los medios alternativos que yo estoy obligada a ser profesional. A veces la gente me manda ¡ay, te mandé ese video! Y yo no lo coloco. Y yo digo no, el problema es que yo tengo que ser profesional. Aunque yo esté transmitiendo a través de Facebook yo no soy una comediante, yo soy una periodista profesional y tengo que actuar dentro del esquema alternativo como una profesional eso es una desventaja porque la gente pone cualquier cosa y yo no puedo hacerlo. ¿Vivimos una dictadura? Te voy a decir voy a usar una palabra del doctor Leonel Fernández vivimos una democracia restringida esa no es mía. ¿Es un eufemismo o una realidad? La realidad es que el poder en la República Dominicana controla todo controla la vida de la gente controla los medios de comunicación dibuja nuestros gustos plantea todo la mayoría de la gente no lo entiende para mí es muy difícil explicarle a un ciudadano que la prevalencia de determinada música o determinados conceptos están decididos dentro de una política pero el país que tiene la peor educación del mundo que se llama República Dominicana no puede tener a jóvenes que quieran oír a Tchaikovsky y a Bach el país que tiene la mayor tasa de embarazo adolescente de la región no puede creer que con esa tasa de niñas pariendo niños y niñas va a tener mujeres empoderadas y conscientes entonces eso es una política porque igual otros países han enfrentado ese tipo de situaciones y con bastante éxito aquí no se ha querido enfrentar un tema tan simple como el embarazo adolescente o los accidentes de tránsito República Dominicana es el país con la tasa de muerte por accidentes de tránsito más alta del mundo Corea lo bajó 35% en un año en un año aquí no se puede ¿por qué? porque la decisión es el desorden y la decisión es mantener a una parte de la población con un nivel de criticidad hacia la sociedad absolutamente inexistente vamos a hacer una dinámica yo te digo una palabra y tú me dices que tú piensas reelección no CONEP poder sindicato ausentes prensa trabajo bocina corrupción funglo de preso Odebrecht ahorcado ahorcado Odebrecht tiene dos presidentes prófugos y dos presidentes presos en Perú un presidente preso en Panamá un presidente preso un presidente y una vicepresidenta preso en Guatemala en el único sitio que Odebrecht no tiene un preso es donde Odebrecht tenía su oficina de soborno que es en la República Dominicana y uno tiene a veces que hasta quedar gracias a Dios yo que soy cristiana nosotros en la República Dominicana tenemos el presidente más honesto de todos los presidentes donde estuvo Odebrecht y eso es un privilegio que uno tiene o hemos tenido los presidentes más honestos los presidentes del Senado más honestos los presidentes de la Cámara más honestos de todos los países de América Latina eso es para llevarlo a los libros Guinness Argentina México Colombia Perú son chivitos altos jovos al lado de nuestro político que nadie ha podido imputarlo sobre todo nuestro flamante procurador impunidad PLD desigualdad PLD en República Dominicana República Dominicana es el país con menor movilidad social de América Latina y el más desigual de América Latina que es la región más desigual y el más desigual de América Latina cuando el presidente dice que en este país somos todo clase media se le olvida que la movilidad social de República Dominicana es 2% el 2% de la población esa es nuestra movilidad social y eso significa que el que nace en un lugar a menos que se saque la loto sea pelotero o político corrupto se va a morir en el mismo lugar pero lo que es más grave de eso es que lo que era el símbolo de la movilidad social hace 40 años cuando yo entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo ya no lo es porque cuando yo entré a la OAS tener un grado académico implicaba una movilidad social ahora no ahora tú tienes el título y lo tienes debajo del brazo porque la movilidad social es para los hijos los nietos y los sobrinos de la gente que tiene el poder mujer mujer es dolor en definitiva la mujer estamos jodidas con Jota una de las cosas que que ha promovido el partido de la liberación dominicana es una oleada conservadora terriblemente conservadora en la sociedad dominicana esa oleada conservadora que se extiende a todos los espectros de la vida que ha exacerbado los ultranacionalismos a quien más afecte a la mujer porque te posiciona en un espacio cuando tú ves los gabinetes por ejemplo de México que son paritarios o de Colombia y tú ves que en República Dominicana hay dos ministras una porque no saben qué hacer con ella y otra porque es un acuerdo político tú te das cuenta de que estamos muy lejos de ir más allá del discurso formal y que por el contrario el papel de la mujer que avanzó en los primeros años de la o a partir de la mitad de la década del 90 involucionó y ha sido en estos 20 años de gobierno la iglesia yo soy católica libertad libertad la vida esa debe ser dice Pepe Mujica que la vida es para ser libres y ser felices lealtad un valor fundamental primario lealtad a qué a los amigos a lo que uno cree yo quizá me he equivocado mucho porque bueno la vida es eso equivocarse pero yo he sido leal a lo que creo y no he cambiado de creencia hay una diferencia fundamental en esta entrevista pienso yo yo tengo una o me gustaría creer que yo tengo una sensibilidad especial para la gente que siento y veo valiente y eso ha llevado a que en poquito tiempo al aire por esta silla ha cruzado mucha gente valiente Miriam Germán podemos tener diferencias con cualquiera de ellas pero valiente uno no tiene que estar de acuerdo con las personas con entrevistas no pero digo para reconocerle valentía Miriam Germán Juan Ubiérez Guido Gómez Mazara gente que tiene una lucha determinada y que en esa lucha ha demostrado valentía y todos confirman sentir miedo sobreponerse a él pero sentir miedo y siento que sinceramente el miedo no es un tema contigo es que yo no tengo miedo a lo único que yo o sea no es que te sobrepones a él no 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 es que yo no yo lo yo a lo único que le tengo miedo es a tener miedo porque la persona que tiene miedo es la que se es la que se frena es la que no da el paso yo puedo sentirme angustiada en determinadas circunstancias y me pasa siento angustia pero miedo no ¿qué te angustia? a veces me angustian los hijos o me angustia pensar que no sé cómo va a ser mañana o qué es lo que yo voy a poder hacer o cómo voy a enfrentar los días por venir eso me angustia pero no es miedo miedo a enfrentar lo que venga no eso yo no tengo y yo no soy más valiente que los demás yo tengo una manera de ver la vida quizá diferente porque yo nunca me considero ni mejor ni peor que nadie sentirse parte del del todo es una de las cosas que ayuda a no tener miedo yo siempre recuerdo que cuando yo me mudé donde vivo ahora que ya es una zona muy poblada pero yo fui la segunda en mudarme en una urbanización periférica y un día salí en la madrugada y se dañó el carro y cerré el carro oscuro no había nada en la avenida República de Colombia nada 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 y me recosté así entonces venía un camión enorme de una empresa de pollos y el camionero me vio y se paró me dijo ¿qué le pasa? digo yo el carro no prende y me dijo ¿lo cerró? sí sale pues venga vamos a llevarla y entonces él me dijo y usted no tiene miedo a montarse conmigo digo yo bueno yo tenía que coger entre el miedo a quedarme ahí y el miedo a montarme con usted entonces uno tiene que optar por lo que uno cree que es un mal menor pero en definitiva sentirse parte de te ayuda a vivir mejor y esas madrugadas cuando yo pasaba que los policías estaban picoteando a los camioneros yo siempre le decía algo a los policías y terminé haciéndome amiga de la mitad de los camioneros que hacían mi ruta eso me hacía sentir protegida sentirse parte sentirse parte ¿qué es sentirse parte para ti? es asumir que tú eres parte de un colectivo que es grande y que eso te da determinados niveles de protección yo me siento parte ¿te sientes protegida por la gente? yo creo que sí ¿te lo han demostrado? sí ¿cómo? con cosas muy simples yo iba donde di febles y dejó mi carro lejos porque no había donde estacionarme y en en 100 metros se paró 5 o 6 personas venga yo la llevo no vaya sola no pero mire ahí que yo voy o sea yo percibo que hay una parte de la sociedad dominicana que entiende que es mejor que yo exista y que eso son más muchas gracias gracias